Yo solo voy, un sol de amor, te voy a proponer un trato muy bueno como vos, verás, querernos en los buenos ratos. Salta, 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 pequeña langota, quieren arriesgarme y vete a toda costa. Salta, 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 pequeña langota. Toro mata ahí, toro mata, toro mata rumbo, pero hay toro mata. Toro mata ahí, toro mata. El amor como el viento, como un día se va, el amor como el viento, como un día se va, como el tiempo, como el viento. Mira la lluvia caer, mira la caer, hay quien la encuentra sensual como a una mujer. ¿Qué tal? Soy pobre del mundo, bendigo de Dios, perdón por ese amor, perdón por adorarte, perdón por adorarte con tanta devoción. Mira la batea, como se tenea, como se tenea, agua en la batea, mira la batea. Hoy ya no quiero ponerme a llorar, pero necesito amarte, amarte una vez más, es necesario tener una...